Vamos a hacer como que esto era otra persona. Y entonces en la siguiente charla vamos a tener con nosotros a Bárbara Román, de No Legal Tech, una empresa abierta, transparente y especializada en asesoramiento legal para desarrollos de software y plataformas web. ¡Ah, mía! Eso dice aquí. Y vas a hablar de Legal Orientation for Smart Wordpressers. Sí, muchas gracias. Así que, un aplauso. Pues sí, como no os decía hace un rato, presentamos el título en inglés para ver si no cogían la charla, porque queríamos sentarnos ahí para disfrutar, pero bueno, pues la cogieron y ya está. Nosotros íbamos trabajando un año y medio como empresa, facturando bien, de verdad, un año, y nos encontramos con que el personal técnico tiene muchísimas dudas en temas legales que se multiplican por cuatro cuando hablan con nosotros. Entonces, siempre decimos en las charlas que os dejamos preguntar, interrumpir en cualquier momento y demás. En esta ocasión no lo voy a hacer, porque lo que suele pasar es que nos reventáis las charlas y estamos contestando a estas preguntas y no a nuestra presentación. Así que, por respeto a la WordCamp, que muchísimas gracias por invitarme, enhorabuena por la organización, que está siendo maravillosa, y por los ponentes, y no lo digo por mí, porque vengo de una charla de Pablo Arias y ha sido genial. Enhorabuena, gracias por invitarme. Por respeto a ellos, yo voy a dar mi charla y después os dejo que hagáis preguntas. Y si no, me tenéis en el café, somos multicanal, nos podéis abordar por cualquier otro medio conocido, en cualquier grupo de Wordpress tienen nuestros datos también. Lo siento, es que vengo un poco acelerada, porque venían corriendo la de Pablo. Y ya está. Si tenéis preguntas, las anotáis o las tuiteáis. Esta es mi empresa, nuestra empresa, somos un grupo de cuatro personas a día de hoy, un desarrollador y tres abogados, y nos encargamos de eso que dice Juan Hernando, que dice la web que hacemos. Básicamente, somos una consultora legal para empresas tecnológicas. En empresas tecnológicas, pues están las grandes empresas, a nivel internacional, trabajamos con startups y trabajamos con desarrolladores, diseñadores, a nivel individual. Por eso, esta charla se titulaba, en su origen, Legal Orientation. Que ya me han dicho, ¿de qué va tu charla? Mi charla, básicamente, va de todas esas cosas que vosotros no sabéis que son un problema, pero después de hablar conmigo os vais a dar cuenta de que sí, y de todas esas cosas que a veces estáis trabajando y alguien nos dice, oye, pero esto lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, y tú dices, tú tiramillas, y ya cuando el cliente nos demande, ya vamos al abogado. Os voy a dar cinco action points, que esta palabra la utiliza un cliente mío y me encanta, cinco action points que no conocíais, o que espero que no conociérais, y después os voy a dar tres consejitos y abrimos el turno de preguntas que siempre son más interesantes. Para los que no lo sabíais, Internet no es el salvaje oeste. ¿Se pueden decir palabrotas? No, ¿verdad? No, esto se graba, no palabrotas. Internet no es el salvaje oeste. Hay mucha gente que se cree que por tener negocios online, no hablo de vosotros, hablo de vuestros clientes, hay una serie de cuestiones legales que si tuvieran una tienda, por ejemplo, no tendrían que atender. Yo vendo cosas en mi e-commerce, pero como no es una tienda de verdad, y el cliente no va a venir a la tienda a montarme un pollo o a tirarme huevos al escaparate, no respeto plazos de garantías, no le devuelvo el dinero, pero últimamente está habiendo un montón de estafas a través de plataformas como eBay o, ¿cómo se llama? La de Wallapop, donde particulares venden cosas, tú haces el pago, el producto no te llega porque nunca ha estado a tu disposición, esto es la típica estafa de toda la vida, que en el mundo offline probablemente no se hiciera. Entonces hay mucha gente, la mayoría, en mi opinión, que se cree que en Internet no se aplican las mismas normas, porque no hay una ley de Internet. En España o en Europa no existe la ley de Internet, ni el código de Internet, pero sí que existe el código penal, el código civil, la constitución, la ley de juiciamiento, el código de comercio y demás, y leyes mercantilas que sí que son de aplicación. Así que no dejéis que vuestros clientes lo piensen y desde luego no lo penséis vosotros también. Muy bien. Uy, madre mía. Plugins de padrón. ¿Cuántos gallegos hay en la sala? O sea, la mayoría lo cogéis, ¿no? ¿Sabéis que plugins de padrón? Pues unos son más legales y otros no. O plugins de padrón, unos tienen licencia así y otros no. Podría estar aquí diez minutos hablando de los plugins de padrón. Los plugins, para los tres que no lo sepáis, son como programas de ordenador que se incrustan en otros programas de ordenador. Punto pelota. Una explicación para dummies. Tienen vinculados unas cookies. Sabéis que en las páginas web, por ley, hay que identificar las cookies. Hay que informar a los usuarios de qué tipo de cookies se les está instalando en su ordenador. Hay que darles la opción de desactivarlas. Todo esto por ley. Que nadie lo hace. Y están empezando a llegar las primeras sanciones, gracias a Dios. Hablaba también con... No los veo por aquí, así que se veo que han acojonado. Si no, vinieron a la charla. Con un par de desarrolladores antes, a la hora del café, que me decían bueno, pero es que nunca pasa nada. Y hablando con Ana Cirujano, que creo que dio la ponencia la segunda esta mañana, me comentaba, claro, estamos empezando ahora a cumplir con la ley de datos, que es del año catapunchinching, de hecho la mitad ya no está en vigor por el reglamento. Y yo decía, ya, pero es que en España, con la ley de protección de datos, no van a llegar las sanciones que van a llegar ahora con el reglamento. Y además hay una cosa curiosa en el mundo de Internet, que seguro que vosotros, que estáis ahí todo el día, también lo tenéis en cuenta, y es que los usuarios cada vez están, primero, más informados de sus derechos, más concienciados de hasta dónde pueden llevar y hasta dónde no, y que los servicios de los abogados se están diluyendo en plataformas de servicios jurídicos, por ejemplo, el reclamador, ya no necesitas un abogado, si llega tarde el avión y pierdes el enlace a Estados Unidos, ahora te vas al reclamador y lo haces. Las reclamaciones por temas de cookies, errores en las webs, falta de prestación de servicios, incumplimiento de obligaciones y demás, también se están estandarizando, con lo cual es previsible que haya un aumento de usuarios insatisfechos y furiosos que se quieran meter con vosotros y con vuestros negocios. Así que mucho cuidado. Primero, si utilizáis plugins, recordad que tienen una serie de consecuencias, así que hay que leérselas y que hay que entenderlas, si no las entendéis, tecleáis en Google, que seguro que acabáis en nuestro blog y os las acabamos explicando, y segundo, para aquellos que hagáis plugins, tienen también una serie de conexiones legales que tenéis que tener en cuenta, igual que cuando hacéis un programa de software, lo tenéis que vincular a una licencia, pues, algo similar. Paperless contract. Por favor, que levante la mano, que levante la mano el que crea que un contrato es un papel. ¿Bien? Hay gente que levanta la mano, que dices, no, mira, un contrato es una relación entre dos partes que se ponen de acuerdo en dar y recibir, o en hacer y recibir, o en pagar y recibir. Hay gente que todavía nos pregunta, es que no tenemos, yo no tengo un contrato con el cliente, tú le dices, tú le has dado la web, sí, te ha pagado, sí, pues, tienes un contrato. Es que no hemos firmado nada, tú le has mandado un email donde le decías, este es mi número de cuenta, este es el pago, este es el plazo, yo voy a hacer esto, en tu web va a aparecer esto, sí, pues, tienes un contrato. Es que no me lo ha firmado, te ha pagado, sí, pues, te jodes. Y tienes unas obligaciones. No creáis que todo se reduce a una parte de papel y, de hecho, muchas veces, algunos de vosotros, clientes, nos habéis preguntado, es que es muy agresivo para mí, que soy un desarrollador individual, que no soy una empresa, darle un contrato a un cliente porque se cree, sabes, que le estoy, dices, no pasa nada, no le des un contrato, pero mándale un mail, y mándale un mail con estos puntos y donde quede claro hasta dónde llega tu responsabilidad y hasta dónde no. Porque a lo mejor, por ejemplo, la parte legal, tú haces páginas web, sí, haces la parte legal, no, le dices a tu cliente que tengo obligación de hacerla, no, pues, a lo mejor el cliente un día te demanda. Ahora que van a poner estas multas chachis de 1.500 euros de sanción por incumplimiento de no sé qué, pues, a lo mejor algún cliente dice, es que tú a mí no me avisaste, yo soy un usuario, a mí me protege la ley, tú eres un profesional, compórtate como tal. Conclusión, papeles sí, pero la información siempre está mejor. Yo es que soy muy de los rolling, hay gente que es de los rolling, hay gente que es de los Beatles, yo soy de los rolling. You can't always get what you want. Vosotros, como profesionales, queréis que os paguen, por ejemplo, que levante la mano el que tenga alguna factura sin pagar a día de hoy. Ya, vale, nosotros tenemos una, porque el cliente es un rebotado. Te encuentras gente así, o sea, la gente es humana, yo tengo la teoría, esta es personal, no representa a mi empresa, de que el 70% de la gente humana es imbécil, con lo cual, bueno, si haces una estadística, el 70% de 10 clientes, a ver 7, que van a ser difíciles, y probablemente la mitad no te va a pagar. Es verdad, la que se ríe es porque sabe que es verdad. Y también al revés, a lo mejor vuestros clientes quieren una serie de cosas que vosotros, como profesionales, o no queréis o no podéis ofrecerles, y no pasa nada. Las cosas se negocian, vuelvo a un punto anterior, no necesitáis un papel que lo diga, pero sí necesitáis de alguna manera que quede claro, esta es mi zona de confort, esto es lo que yo te estoy cobrando, y esto que tú me pides no lo voy a hacer, o esto que tú me pides lo va a hacer un compañero con el que yo tengo un acuerdo de colaboración, por ejemplo. Tema pagos. ¿Cómo podéis evitar los impagos? Primero, cobrando por adelantado. ¿No? ¿Tú eres de las que cobra por adelantado? Muy bien. Segundo, fraccionándolo. 30 horas, 30 por el medio y 30 al final, y así por lo menos reducís al 30 por final, y cuando tengáis clientes que no acepten vuestras condiciones, si estáis en según qué momento de vuestra vida, pues les podéis decir que no. Porque después, presentar una demanda por según qué importes, es que no sale a cuenta. No es que nosotros no queramos presentar demandas, que además tenemos ahí a nuestra compañera María, que se está preparando ahora una fantástica para el lunes. Es que no sale a cuenta a vosotros tener que invertir dinero en abogados, tener que perder tiempo, tener que perder la paciencia, según qué cosas, para cobrar 300 euros dentro de dos años. Así que, intentad negociarlo, intentad evitar los servicios de los abogados, y sobre todo, que sepáis que hay procedimientos monitorios donde no necesitáis abogados para reclamar esos importes, los podéis hacer vosotros mismos, y si necesitáis un modelo, nos lo podéis pedir, que os lo vamos a dar, por no hacerlo nosotros. Esta es la mejor. Porque en esta diapositiva yo pensaba, ahora es cuando me vengo arriba. Pero no. Me gustó mucho la charla de Pablo, que era sobre software libre, porque hablaba de que tú, esto es muy protestante, los católicos es, tú lo haces mal, te dices perdón, y no pasa nada, porque Dios te perdona y no pasa nada, pero los protestantes es, tú lo haces bien, porque tienes que hacerlo bien. Porque el mundo tiene que ser así. Yo soy de formación germanista, soy bastante protestante, yo estoy satisfecha cuando hago un buen trabajo. A lo mejor el cliente no lo está. Pero me gusta hacer las cosas bien. Seguro que aquí hay unos desarrolladores de la leche que sois buenísimos con vuestras páginas web, no sé qué, no sé cuánto. O sea, un cliente vuestro lo sancionan por un error legal en las condiciones de servicio, por ejemplo, porque en el e-commerce no explicaba el plazo que tenía el usuario para reclamar y el usuario se enfada un montón, va a la Agencia de Protección de Datos o os pone una denuncia en consumo y después vuestro cliente dice, oye, macho, es que la web está muy bien, pero me acaban de sancionar con mil euros, me acaba de reclamar el cliente, resulta que había este error, vuestra reputación se va a ir a un sitio oscuro y peligroso donde no queréis. Entonces, haced las cosas bien, pero por el placer de hacerlas. A mí no me importa cuando mucha gente más de la que debería nos dice, es que tengo una web desde hace cinco años y los textos legales los copié. Bien, yo creo en la cultura libre, copiadlos, no pasa nada. Os puedo decir alguno que se los hemos hecho nosotros y está muy bien, copiadlos de ahí. Pero si eres una frutería que vende manzanas online, no se los copies al Banco Santander. O sea, hazlo bien. Pregunta. Pregunta en la comunidad, por ejemplo, que casi todas las comunidades Wordpress de Galicia tienen nuestro contacto y os decimos de dónde copiarlas, que no pasa nada. Y cuando tengáis un negocio de verdad, con dinero de verdad, para invertir en estas cosas, pues nos llamáis, pues llamáis a cualquier otro compañero y os hacemos uno para vosotros. Pero incluso cuando los copiéis, fijaos en que... Sí, o sea, si yo los copio, para frutas Pepe, pero resulta que Pepe no se los lee, Pepe espera que se lo lean sus clientes. No sean estas cosas filosóficas, me lo ponen una risa. Vale. Yo soy abogada. No llevo tacones, no llevo traje. Esto desde mi vida anterior, no pasa nada. Soy abogada. Tengo mi título. Colegiada 2.666, no, 2.226, 2.226, del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela. Soy una abogada de verdad. Os puedo dar información de verdad. Así que, for free, just today, os voy a dar tres consejitos. Esta es que no sabía muy bien cómo ponerlo, lo de siempre por escrito. Para que fueran dos palabras, así que puse letra siempre. ¿Lo entendéis? Más o menos. Todo por escrito. No digo que sea un contrato de 12 páginas. No digo que tenga la letra de vuestro seguro de coche, que es así como muy pequeñita. No, pero dejadlo por escrito. Incluso, aquellos que sois como Paula, como nosotros, que estáis todo el día por la calle, hablando por teléfono, incluso esas conversaciones de teléfono, mandad un mail. Hola, querido cliente. Según hemos hablado esta tarde, hemos acordado que tú me vas a pagar 1.800 euros en 4,2 plazos. Yo voy a empezar a trabajar el próximo lunes. Estos son los entregables. Este será el alcance del proyecto. Esto es lo que yo no te incluyo. Por favor, confírmame que lo has recibido. Muchas gracias. Y ya está. Porque no os podéis hacer una idea la cantidad de problemas que os vais a ahorrar teniendo estos mails que os llevan cinco minutos. Es más, dejad uno así en borrador, como de modelo, que ya diga hola, querido cliente, querida, queridos, si son varios, esto es lo que hemos hablado hoy. Por favor, confírmame que lo has recibido. Porque las palabras se las lleva el viento. Y aquí somos todos muy amigos hasta que pues a alguien le pasa algo y deja de ser amigo tuyo. Después nos llamabais a nosotros llorando y nosotros no somos psicólogos, somos abogados. Os reís, pero lo sabéis. Diez. Vale, gracias. Punto, o sea, true facts de esta vida. Tenéis clientes que no os van a pagar, evitadlo a medida de lo posible. Vais a tener que recurrir a abogados, no pasa nada. Los abogados no mordemos. No somos como los de diseño, los de marketing en una empresa. No mordemos. Algunos hasta no cobramos por hablar. Venimos aquí y difundimos la palabra y no pasa nada. Ningún abogado ni ningún profesional os va a cobrar porque lo llaméis y le digáis mira, es que tengo este problema, necesito una solución para esto. Tengo un plugin, no sé qué licencia ponerle. Tengo un no sé qué, tengo una página web, el cliente me pide esto y yo no sé lo quiero hacer y no está en el contrato y cómo hago. No pasa nada. Pero buscad a esos profesionales igual que cuando vuestros clientes quieran una página web profesional que esté bien hecha acuden a vosotros. Yo aquí no voy a decir nada porque no quiero líos. Es cierto porque alguno dirá no, es que Wordpress sacó un plugin para el cumplimiento del reglamento porque es verdad que sacó un plugin. Lo hemos analizado. En breve sacaremos un post. El blog sobre lo que opinamos de este plugin. Está muy bien. De 0 a 10 un notable le daría. Pero, bueno, yo aquí, esto es como software libre o software privativo. Protestantes o católicos. Aquí cada uno que diga lo que le apetezca. Tenemos ocho minutos o algo así para vuestras preguntas. Y yo ya me callo aquí. Muchas gracias. Preguntas, dudas, insultos, amenazas de muerte. No, no, joder, yo tengo seis minutos. Ah, hola. Dime a otro allí. Dos. Bueno, yo te preguntaría, suponiendo que tengamos un blog de los normales, de toda la vida, sin actualizar, nada, a partir de la ley de protección de datos, ¿qué consideras que tenemos que hacer, sí o sí? Vale. Aprovecho tu pregunta para hacer dos pequeñas aclaraciones. La ley de protección de datos sigue vigente porque en España todavía no existe una ley que la sustituya, no porque esté actualizada. El contenido de la ley de protección de datos hay que complementarlo con el tema del reglamento. Vale. De lo que salga de ahí, si tú tienes un blog del año 1999 que está ahí desde el año 1999 que no tiene ningún tipo de actividad, no le hagas nada. Déjalo. No pasa nada. Si tú tienes un blog del 99 o del 2001 o del 2005 que vas a retomar ahora y que permite comentarios de usuarios, yo te recomendaría que hicieras un pequeño disclaimer de el titular de esta página web nos hace responsable de las opiniones sobre WordPress, por ejemplo, que tengan los usuarios. Si es un blog normalito que para hacer esos comentarios lo que pide es registro de usuarios, necesitas que haya una información de lo que se llama información de primera capa. Google, información de primera capa y te sale que son los datos básicos resumidos que tiene que tener el usuario para que sea consciente de qué pasa cuando se registre. Por ejemplo, los chicos de Diena Hosting que están haciendo un sorteo, por cierto, de pasar por allí y apuntaros, me acaban de pedir mis datos que ya los tienen porque yo soy usuaria de Diena Hosting y entonces le he dicho a Iván, oye Iván, después los datos, no veo aquí el aviso legal que dice lo que hay que hacer con los datos. Me dijo, no, después los vamos a tirar todos. ¿A dónde? A la carretera. Tus usuarios tienen que saber que si se dan de alta para hacer ese comentario, pues este artículo me ha gustado mucho o este artículo no me ha gustado nada, que tú después vas a utilizar su correo electrónico o su nombre o lo que le estés pidiendo para que se registre para otros fines. En la medida de lo posible, explícaselo, para meterte en mi newsletter, para mandarte información relevante, para traficar con ellos y con cabezas de niños, no lo sé, pero el usuario tiene que saberlo, así que te recomendaría que en función de estos casos optaras por uno y otro. Y para aquellos que son de diseño, sí, es una putada lo del pop-up con la información de primera capa porque es un tocho así en vuestras páginas web, pero chicos, es lo que hay. Yo que sé, decirle al gobierno que meta técnicos en los que hacen las leyes. Ya está. Hay que poner el pop-up o hay que derivar a otra página web donde esté la información. Ahora os venistos arriba, ¿eh? Gracias. Hola. Hola. Felicidades por la charla. Gracias. Me ha parecido buena. Y quería preguntar, en términos legales, un desarrollador, cualquier persona que quede hacer una web, a la hora de invertir en aspectos legales, más o menos de cuánto podríamos estar hablando a la hora de registrar la ley o el reglamento, invertir en esa legalidad que hoy en día es innecesaria. ¿Me estás preguntando cuánto cobramos? No. No, no, ni mucho menos. No, ni mucho menos. No te estoy preguntando cuánto dinero tienes. Te lo digo. Pues mira, 277 euros, porque he ido esta mañana que le debo dinero a Juan Hernando, 277 euros en mi cuenta. Millonaria. Vale, para aquellos que sois desarrolladores de software, inversión legal, tema licencias. Me explico, en el roadmap que vais a poner en vuestro planning del trabajo, pensad primero para qué es ese software, pensad después qué tipo de licencia queréis y al final del proyecto planteaos realmente si necesitáis una u otra. Google es una amplia fuente de información. Ahí yo, si es un software que quieres vender, sí que te recomendaría que usaras servicios legales. Para desarrollo web, para una página web que esté bien preparada y demás, podemos estar hablando de un pack básico de 300, 400 euros, de una auditoría web que te vaya diciendo qué es lo que habría que corregir, 500, 600 euros, te estoy hablando de precios básicos, yo los que conozco son compañeros de Vigo, de Coruña, claro, un abogado de Madrid te va a cobrar 1.200. Bien, el abogado de Madrid tiene que pagar la M30, no pasa nada. Pero aquí en Galicia estamos hablando de una inversión de 300 euros a, claro, si eres una empresa de páginas web y quieres auditar 40, pues, busca precio, esto de negociar. Si necesitas algo más específico, avísame y te puedo buscar presupuestos. ¿Tiempo? 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 Hola, muy buenas. Lo primero, gracias por la charla. A vosotros. Y, bueno, lo segundo, hablabas en el primer consejo que nos diste sobre que siempre, siempre, todo por escrito. Sí, por favor. Y como estudiante que fuiste de Derecho, ¿qué pasa? ¿En qué ámbito nos quedan los contratos orales? No pasa nada. O sea, un contrato oral es un contrato. Si yo ahora le digo, por ejemplo, a vuestro... ¿Tu nombre, perdona? Si le digo a Eloy, oye Eloy, pídeme algo que yo te lo voy a dar, esto es un contrato, porque es un acuerdo. Ya veré yo después que le pido a él a cambio. Si yo no se lo doy y Eloy me lo quiere reclamar, esto es un foro público, tenemos testigos, está grabado, hay una grabación audiovisual, no tendría muchos problemas para acreditarlo, porque yo puedo decir a mí Eloy no me ha dicho nada y Eloy dirá, no, mira, pues voy a decirle a Orestes que venga porque Orestes estaba delante o le voy a decir a María o le voy a decir a Santi porque ellos vieron que tú me dijiste y está acuerdo. Si lo de Eloy conmigo es una conversación telefónica y Eloy dice yo me he comprometido con Fernando a darle esto que tú me dijiste que me dabas y he quedado mal con Fernando por tu culpa, ¿qué forma tiene él de reclamármelo? Porque al final es su palabra contra la mía. Tendría que estarme avisando de que me graba, lo primero, pero sí, con una grabación telefónica, porque todos grabamos nuestras conversaciones, ¿no? Claro, pero ¿cuáles son las pruebas en un contrato oral? Sería mi cuestión. Si tú vienes como cliente y me dices tengo un acuerdo con Microsoft que me va a pagar un millón de euros por este software. Vale, ¿qué pruebas tienes? No, ninguna. Ajá, espera que lo vamos a demandar. Mañana lo voy a demandar. Claro, tengo correos electrónicos, vale, tengo un pago que me hizo Microsoft off a mi cuenta en Suiza, vale, tengo testigos porque éramos el equipo de desarrollo completo, empleados tuyos, sí, testigos ya tal, vale, es decir, los contratos orales, que es lo que quería significar, tienen la misma validez que los escritos, pero si tenéis un problema es mucho mejor que haya algo, un olor de contrato o algo, vale. Un minuto, una. Una ratida, este cual ya lo contaste porque estoy subiendo y bajando y me he perdido un trozo. Ah, sí, hola. Pero con la GDR, de RP esta, supongo que yo, o sea, por lo menos mis clientes, supongo que muchos de vosotros lo han pasado, fue una sangría en las newsletters, pero sangría absoluta. Sí. Entonces, vale, eso lo llevo bien, lo asimilo, vamos a aprovechar y empezarlo bien. Ahora, cuando yo le digo al cliente tienes que entrar y borrar todo esto, le entra un pánico absoluto. La opción de me lo bajo en un Excel y lo guardo aquí y no pasa nada, en teoría no vale. O sea, si lo borro, lo tengo que borrar. A ver. O sea, yo, 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 sí, no, Mis clientes borran a sus clientes. Esto se está grabando, ¿te acuerdas? Entonces, ¿puedes descargarte los datos? ¿Puedes descargarte los datos? No. O sea, yo no lo haría. Tú cuéntame la versión oficial que la otra ya... No lo haría jamás. Hostia, es que sois súper chungos. Cero minutos. Una pequeña, una pequeña. Muy pequeña, ¿eh? Tengo segundos. Una pregunta que a lo mejor es trampa. ¿Veis cómo primero tengo que dar la charla? Sí, Por ejemplo, yo hago, mira, utilizando lo de la lista de correo mismo, tienes una lista este lunes, haces el backup el martes y el miércoles el cliente te pide que elimine sus datos. ¿Qué pasa con los datos de ese backup? Vale. En principio, tú le puedes decir a tu cliente que eliminas los datos a partir de la fecha, pero que los datos anteriores los guardas por obligación legal y te cubres las espaldas. Que lo suyo es, lo elimino todo para siempre y aquí nadie te conoce, ¿sabes? Pero al ser un backup, que es una copia de seguridad, que además tiene una finalidad legal, porque puede venir a Hacienda y decirte, oye, este señor que ha estado blanqueando dinero, ¿a ti te ha comprado algo? por un delito de receptación, o oye, esta persona que está traficando con, no sé, cazas de gorilas en África Oriental, tiene una página web donde tiene imágenes, ¿tú sabes algo de él? Tú ahí tienes una obligación legal como prestador de servicios, con lo cual, le puedes explicar perfectamente a tu cliente, porque una cosa es cancelación de datos y otra cosa es derecho al olvido. Entonces, yo cancelo tus datos a partir de hoy, pero que sepas que tengo cuatro backups donde sí que figuran, tus datos están en facturas mías que tengo obligación legal de guardar porque viene el inspector de Hacienda y me las pide, etc, etc. Pero creo que con el paraguas de obligación legal, tú ahí, chao, pues cao. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias.